Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex campeón germano finés Nico Rosberg, porque Nico Rosberg se pasó a la televisión y va a ser comentarista en Alemania. El campeón de la temporada 2016 se une al equipo de retransmisión de la cadena alemana RTL y bueno, espero que sea buen comentarista, así como ha sido buen piloto este germano finés y bueno, les deseo mucha suerte en su labor como comentarista de la televisión, como comentarista de la Fórmula 1 en la televisión alemana y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifra, chao.